Con una fiesta de cumpleaños donde participaron tanto los alumnos como los padres y apoderados, la Escuela Especial Flor del Inca celebró un nuevo aniversario. La institución cumplió 48 años de existencia al servicio de la educación especial en nuestra comuna, entregando valores a los más de 100 niños y jóvenes que integran este establecimiento. El director de la escuela, Germán Rosel, señaló que la realización de la actividad es con el fin de que los docentes, alumnos y apoderados compartan de forma amena y entretenida, además de celebrar los diversos logros obtenidos. Bueno, hoy se celebra el cumpleaños de la escuela, cumple 48 años del servicio de la educación especial, con hartos logros. Este año, por segunda vez consecutiva, se gana el bienio de excelencia académica y bueno, todas las actividades que se han realizado, ustedes pueden ver que hay unos juegos que se están instalando también, gracias al alcalde, que nos ha dado todo su apoyo. Y bueno, y también en cuanto a la atención de los niños, ¿no es cierto?, que es nuestra razón de ser. Este establecimiento educacional perteneciente a la Corporación Municipal de Desarrollo Social recibe alumnos durante todo el año, los cuales son evaluados por profesionales y especialistas. Acá la inscripción es abierta durante todo el año, lo que pasa es que pasa por un proceso de evaluación con nuestros especialistas, fuera del certificado que traen, ¿no es cierto?, del neurólogo o del psiquiatra. Nuestros especialistas también evalúan al alumno y de acuerdo a eso lo ubican de acuerdo al curso, digamos, de acuerdo a sus necesidades. También gracias a la preocupación de la Corporación Municipal, ¿no es cierto?, y del presidente de la Corporación Municipal, el alcalde, es que contamos con todos los especialistas, horario completo, ¿no es cierto?, y es por eso que también nos podemos dar el lujo, digamos, de tener una atención permanente durante todo el año. Acá no se necesita, como el resto de los colegios, una fecha especial. Acá nosotros evaluamos durante todo el año y por supuesto que ya llegando a fin de año tendría que ser el ingreso para el otro año, pero si el niño llega en abril, en mayo, los alumnos igual tienen su ingreso acá en la escuela. El establecimiento ofrece jornada escolar completa, además de talleres, y los mismos alumnos que estudian ahí, cuando ya terminan su enseñanza básica, pasan a ser parte del centro laboral, donde aprenden habilidades para desempeñarse en el mundo del trabajo. El centro laboral son nuestros socios, son nuestros socios educativos. Nosotros lo preparamos hacia la vida adulta, y ellos terminan de prepararlo en la vida adulta. Nosotros hacia la vida adulta y ellos en la vida adulta. En la actividad de aniversario se premiaron a los alumnos que más años llevan en la entidad educacional, así como también a los profesores y alumnos más destacados, además de realizar presentaciones artísticas, generando un ambiente festivo y agradable para el disfrute de todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!